Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este espacio informativo de la Universidad Católica del Norte, en que les contamos sobre algunos hechos del quehacer institucional. Discapacidad, inclusión, género, integración y multiculturalidad abordaron en Antofagasta más de 300 representantes de 10 países de América y Europa, quienes participaron en el VII Congreso Internacional de Líderes en la Educación, CILED 2023, inaugurado el jueves 30 de noviembre en la Universidad Católica del Norte. La actividad fue organizada por la UCN en conjunto con la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa, con una temática que incluye fortalecer la educación universal e inclusiva en Latinoamérica. El evento, que fue realizado por primera vez en Chile, generó un espacio de análisis, debate y reflexión acerca de los nuevos contextos y escenarios que enfrenta la educación. La instancia permitió el intercambio de materia, de hallazgos, aprendizaje y abordaje metodológicos, así como fortalecer un laboratorio de ideas, herramientas y redes de colaboración. En la UCN Coquimbo se llevó a cabo con gran convocatoria la segunda versión de la Expo UCN de Investigación y Vinculación. El encuentro se inauguró con la presencia de autoridades, académicos y la comunidad estudiantil, para luego dar paso a los conversatorios, salud y sociedad, calidad, cambios tecnológicos y desarrollo productivo en el territorio, interculturalidad y educación, economía circular y sistemas sostenibles, que se realizaron en forma paralela. El evento fue organizado por las Secretarías de Investigación y de Vinculación con el medio de la UCN Coquimbo. Los asistentes pudieron visitar los stands de las Escuelas de Ciencias Empresariales, Derecho, Educación y Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, los Departamentos de Enseñanza de las Ciencias Básicas, Acuicultura, Biología Marina, Ciencias Biomédicas, Clínicas y Salud Pública, los Institutos de Ciencias Religiosas y de Políticas Públicas, el Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas, SMOI, Científicos de la Basura, Agua Pacífico, Comités Éticos Científicos, Pastoral, Biblioteca y los Nodos Sigval y Laboratorio Natural Océano. Te contamos también que el pasado 30 de noviembre se conmemoró el Día de la Aguicultura, actividad que comprende la cría, cultivo y recolección controlada de organismos acuáticos en agua dulce y salada para el consumo humano y de conservación. Es por esto que te contamos que la UCN mantiene centros de cultivos pioneros en la región de Antofagasta a través del proyecto Acuimil Agro, el que trabaja con pescadores para la producción de semillas. El trabajo es dirigido por el académico de la Facultad de Ciencias del Mar, Luis Pereira Chávez, y la técnica se está desarrollando a pequeña escala en cinco galetas de la zona. Existen dos centros de agricultura en las galetas de Cifuncho de Taltal y Punta Arenas de Tocopilla. Y este año ingresaron otros tres centros en Galeta Constitución y Juan López en Antofagasta y Paposo en Taltal. Además que prontamente comenzarán los trabajos con Galeta La Chimba también en Antofagasta. Las semillas de moluscos que abastecen a los pescadores de las galetas mencionadas también son producidas en la región, específicamente en un criadero acuimil, perteneciente a los pescadores de Cifuncho, el que provee el recurso que después es colocado en colectores para esperar que se conviertan en semillas. Antes de despedir este espacio informativo, les invitamos a ver el programa Encuentros UCN, en el cual analizamos diversas temáticas de interés para la comunidad y que se transmite todos los miércoles a las 19 horas por Radio Sol y las redes sociales de nuestra universidad. Para conocer más sobre nuestras noticias y actividades, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ucn.cl y a seguir las redes sociales de nuestra universidad. Gracias por acompañarnos en este espacio formativo, cuídense mucho y que tengan excelente semana.